AudioJungle AudioJungle Reflexo deportivo, virgen de la cabeza, partidazo de la vigesión Ya que se encuentra a 11 puntos de la permanencia Arrancron para el hombre tranquilo, Rodri para Dani ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué mano, mano, mano! ¡Bueno! ¡Hay ganas tirachinas, el tirachinas para Dani! ¡Gol! 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 Eliminándole otra posión de falta. Se va a llevar la bola. Cuidado con la estrategia. ¡Ahí va, Seba! ¡Gol! ¡Gol de Tenerife! ¡Sort! Seba, la pelota para Crista que le va a pegar gol. ¡Gol del Tenerife que empata el partido! No sé si ha sido Manu. ¡Gol! ¡Marrupe! ¡En rechazo para Dani! ¡Dani para Nacho! ¡Gol! 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 ¡Ahí va Nacho! ¡Y no llegó por... ¡Gol número 20! Como líder de esta segunda división de la Liga en adelante. ¡Y hay que luchar, buen balón para Manu! ¡En rechazo para Rodrigo! ¡Gol! 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 ¡Diga! ¡Ahí está Manu! ¡Bola para Nacho! En la fútbol sala ganó final el nuevo Gracias.